Muy buenas gente, aquí estamos con Beyond Two Souls, dos almas, y bueno, vamos a empezar este juegazo, que le tengo muchísimas ganas, llevo avisándoos varios meses atrás, y bueno, vamos a empezar el juegazo este, a ver, vale, sí, que había probado a empezar una nueva partida antes, pero esta va a ser ya la definitiva. A ver, está todo mezclado, las imágenes, los sonidos, los aromas, necesito recordar, ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento, recordar quién soy, si tuviera que contar cómo empezó todo, debería empezar por aquí. Buah, impresionante. Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada. ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia, amigos, alguien que pueda decirnos quién eres. Hola. No hablas mucho, ¿cierto? Bueno, aquí está recordando cosas. No puedo ayudarte. No vamos a ningún sitio. Quien haya visto el tráiler de hace ya bastante tiempo, el del E3, sabrá lo que va a ocurrir ahora y va a ser impresionante. No lo perdáis. ¿Es reciente? Dígales que vuelvan. No tienen ni idea de a qué se enfrentan. Dígales que esperen a que yo llegue. ¡Contacte con ellos enseguida! ¿Me oye? ¡Tiene que detenerlos! ¡Idiotas! ¡Serán idiotas! ¡Madre mía, madre mía! La cosa se pone calentita. Los SWAT han venido. No sé si tendré que intervenir yo aquí o no, pero estoy atento. Silencio, Barbita. ¿Lo usan de cebo humano? ¿Lo usan de cebo humano? ¡No se ve! ¡Hasta Charlie! Jodie, ¿pero qué has hecho? Lo ha destrozado todo Juegazo, juegazo nos espera, ¿eh? Bueno, no me ha dado tiempo a contaros todavía nada A ver, ¿qué ocurre ahora? Ah, está cargando Bueno, como os dije ya hace tiempo, en el HDC, en el último Voy a traer bellón el lunes, miércoles y viernes, sobre las 3 de la tarde Así que, sin más, me callo que ya empieza otra vez El super juegazo Ah, estás aquí ¿Cómo estás hoy, Jodie? ¿Bien? Sé que estás entretenida jugando y todo eso, pero creo... Que ya es la hora, cielo Vale Me parece que eso es una especie de mini-tutorial Vamos, pequeña, ya tendrás tiempo para jugar luego Vale Venga, vas, coja, vamos Venga, Nathan nos está esperando Pero es por ahí ¿No puedo venir por aquí? Oh Venga, Jodie Cámaras de seguridad Vale, tranquilo, tranquilo Señor doctor Vamos para allí Hola, Cole Eh, Alan Vale Vale Graficazos Graficazos Guapa tú Es aquí Vale ¿Qué tal el día? No está mal Vale Vamos a sentarnos Vale Te vamos a poner esto ¿Te acuerdas de esto? Es como una corona Sí, señor Fíjate Si pareces una princesa Tranquila No te pasará nada Si me necesitas estoy en el cuarto de al lado Vale Vale Este es un experimento Esto salió en la demo ¿Puedes oírme? Eh, sí Bien Empecemos Kathleen está en el otro cuarto Y tiene las mismas cartas que tú Ahora ella va a escoger una Y tú tienes que intentar adivinar cuál ha elegido ¿Crees que podrás? Sí Genial De acuerdo Vamos a probar Primera carta Vale Vale Aquí tenemos que cambiar a Jodi O A Hayden Al triángulo Y tenemos que mirar la carta que tiene la tía esta Que es una estrella Siguiente Vamos para allí A ver qué carta escondes Cuadrado Madre mía Madre mía A ver No sé si Qué pasa Vale Una carretera No sé qué pasará si fallo Pero bueno Voy a hacerlo bien Muy bien Jodi Vamos a probar otra cosa En la mesa de la otra habitación Hay unos bloques de construcción ¿Crees que puedes tumbarlos? Vamos a ello Bien Jodi ¿Hay algo más que puedas mover? ¿Y si hay algo más que pueda mover? Eso A ver por aquí ¿Puedo? El pulso del sujeto ha bajado a 45 por minuto Las ondas cerebrales Z han subido a 4,5 hercios La temperatura ambiente ha caído 10 grados ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, niña? Ah, ¿que hay que mover más cosas o qué? Vamos a mover esto Tranquila, mujer Tranquila A ver, ¿se termina el experimento o no? Vale, pues voy a empezar a tirar más cosas Vale, pues voy a empezar a tirar más cosas Vale, Jodi, cariño Ya hemos terminado Está cerrada Está cerrada No, Kathleen No está cerrada Si habrás marcado Espera un momento Quiero salir de aquí Cálmate, Kathleen Abre la puerta Tienes que parar ya, Jodi La prueba ha terminado Tienes que parar No puedo Estoy parado Voy a tirar la mesa A tomar por culo A tomar por culo Coño, ya Te van a morir ¿Qué pasa? ¿No quieres miedo? No puedo destruir nada más Por favor Por favor, abridme Me he parado Se acabó Ya está No se acabará nunca He destrozado He destrozado toda la habitación Ay, bueno A ver qué es lo que nos cuentan ahora De momento la Lo que es el principio Es impresionante Estoy muy interesado por continuar Y bueno, he ganado un trofeo Alguien más Y bueno Juegazo, eh Por lo que se ve Y parece que Otro trofeo Parece que por lo que se ve Va por cachos El prólogo Que ha sido Lo que nos ha contado La policía de los SWAT y tal Y luego No, eso era lo de Rota Parece Luego la embajada La embajada es esto Ahora mismo Plan B Invitados Vestido Tímida Siento como si nos miras En todos Pues eso va a ser Porque nos están mirando todos ¿Qué debo hacer Si algo sale mal? No podrás hacer Absolutamente nada Lo que imaginaba En fin Lo más importante Actúa normal Si alguien te dice algo Sonríe ¿Entonces quieres que actúe natural O le sonrío? Pero si eres graciosa Solo cuando me cago de miedo Ryan Encantado de que hayas venido Siempre es un placer Hecamir Quisiera presentarle a mi ayudante Elizabeth Ignoraba que la diplomacia estadounidense Contara con armas tan Arrebatadoras El placer es mío El placer es mío Caballeros Les devuelvo a su anfitrión Hablamos luego Hasta luego Ryan Ya ves No le ha echado los ojos Mira Bueno 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 Me he cambiado a A Aiden A ver que puedo hacer por aquí No Ahora no Llamarás la atención Vale Vale Disculpe De aquí ya no puede pasar Solo personal autorizado Vale Y si voy con Aiden Eh ¿Qué pasa? No puedo No me deja Vale ¿Qué tengo que hacer? Eh Había un modo de pensamiento Del personaje En Heavy Rain Pero se ve que aquí no Solo está el modo de Aiden Y Jodie Vale Los baños Atractiva Jodie Me están hablando en árabe Esas Hostia Que torpe ¿no? Lo que estamos haciendo aquí Es que El plan Es que no sé Cuál es Hay un cuadro En una habitación Del piso de arriba Y detrás La caja fuerte Los documentos Que estamos buscando Están dentro Pero hay guardias Y cámaras Así que ten cuidado ¿Entiendes? No puedo No puedo ir al piso de arriba No puedo Hostia Me está sangrando Creo que tengo que hacerlo rápido Pero ¿cómo quieres que vayas? ¿De dónde tengo que ir? ¿De dónde tengo que ir? Un despacho Con el retrato del jeque Tiene que ser aquí Mierda Tienes que distraer al guardia Vale ¿Y cómo le distraigo? ¿Y el jeque? Vale Ahora ya nadie vigila El despacho del jeque Debería ser seguro No No tengo que A ver ¿Qué cámara es esa? Creo que es la del cuarto Vamos a ver Vamos a ver Porque yo el objetivo de aquí Ni lo sé Ni nada Pero esta tía O sea Este Este tío Puedo controlarlo Cuidado Aiden Ya sabes que no debes tocar a nadie Cuando controlas a alguien Vale A ver Esta Voy a probar esta No hay jugando Hay gente jugando al póker Y en el otro No Ese no es No hay más puertas por aquí A ver este Si puedo hacer algo Si le toca Bueno Ese es el despacho Creo que tenía que venir Con el guardia Debe de haber un interruptor Para mover el cuadro Búscalo Aiden Si Pues el interruptor Es ese Vale Vale Pero yo ahora como Veamos Veamos si puedes abrir La caja fuerte Hay que leer los documentos Date prisa No aguanta He muerto Vale No te mueves Oh No No Vamos rápido Otro Le está echando la bronca Porque está Porque está en el cuarto De baño De las chicas No Me parece que esto es una misión De la CIA Lo siento Pero no puedo ayudarla En nada Suerte Pues si Espera A ver Buah Está reventada Se tiene que arreglar la nariz Porque Si no va A llamar mucho la atención Y el maquillaje Que Vale Hostia Voy a llamar la atención Así No 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 salgas A ver si puedo hacer algo más No puedo entrar Voy al de los tíos Aunque así Voy a llamar la atención ¿No? Al guardia Pues no Tengo que salir ya Así Uff Está debilitada A ver Qué ocurre Bueno Pues ha terminado Este trozo también Creo que vamos a ir dejándolo aquí Para el primer episodio Creo que está bastante bien Y bueno Nos vemos en el siguiente Y espero que os haya gustado Y que continuéis esta serie Ya que va a ser un juegazo Y vamos a ver muchas cosas Así que nada Nos vemos en el próximo Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el próximo Gracias por ver el próximo